Día 4. 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. 4 por 10, 40. Cuando hayamos visto toda la tabla y nos lo sapamos bien 3 veces, pues haremos la tabla de 4 pero de abajo a arriba.